Música Déjeme decirle, esto es muy denso y estamos leyendo, o sea, por parte de hecho falta mucho, es mucho material y se dice que son casi 15 mil páginas con los adicionales pero las medidas de coerción en sí mismo es un documento denso, pesado yo quisiera ir a la página 77, 76 que hace referencia a algo que ya se había dicho Pirón, que hablaba de los whatsapp, dice no borre los whatsapp, bueno pues aquí hay unas conversaciones básicamente en esta parte de la acusación lo que busca es demostrar que el general que está arrestado, Juan Carlos Torres Rubio estaba vinculado a una empresa, a un inmueble es decir, el inmueble se compró a nombre de otra persona pero a la hora de la hora, en las conversaciones de quien vendió y todo, muestra que habría sido desde las cuentas suyas que se manejaron entonces ponen, vayan bajando algunos de los whatsapp, dice al hacer el punto 514 ahí mismo hacer un análisis, se puede verificar que en fecha 6 de enero fue depositado la cuenta tal citada razón, un millón y ahí va y va dando los detalles, ahora si nos vamos a la página 77 en el punto número 515 señor director 515 de la 77 dice un elemento que aquí sale y yo no he podido contar todavía porque es muy pronto, tendría que sentarme contar cuantos testigos, cuanta gente le figura como testigo al ministerio público en este caso hay varios oficiales, aquí dice los testigos, David Abreu Padilla Miguel Cancus, ese es un oficial son oficiales Jacobo Horacio e Israel Black Fernández hay muchos capitanes tenientes y demás reconocen al inmueble de Balcones del Atlántico como propiedad de Juan Carlos Torres Rubiu llegando a realizar pagos de mantenimiento por esta, además todos coinciden en que debían realizar pagos fijos de índole personal para este encargándose principalmente de esto al encargado de cuentas por pagar de Sestur David Abreu Padilla pago de mantenimiento que salía de los fondos de Sestur si nos vamos al punto en esa misma página al punto, digo a la página señor director al punto 546 vamos bajando al 546 pueden ir descendiendo yo voy a encontrar ah bueno no, están todos los vehículos antes los muebles, la diferencia vaya bajando vaya subiendo mejor dicho que es como, no sé de arriba a la página de mayor nivel voy subiendo página página 77 tiene los pagos de Ferragamo yo voy a buscar porque eso es interesante esos son esos pagos dice dice básicamente aquí lo tengo vamos a ver que se pagaban bienes tenemos obras tenemos en la página 81 están los préstamos todos los préstamos muchos activos algunos que se cerraron en 4 en 4 años y eran para 30 años y demás seguimos bajando descendiendo y entonces va como algunos préstamos que eran de 20 años se cerraron en 4 y demás pero bueno hay una parte donde aparece porque toda esta parte ahí la página 77 78 79 en la página 79 están los vehículos del señor el del general Rubio ahí están ¿cuáles son los vehículos? dice en el sistema dice Juan Carlos Torre Rubio dice bueno tiene muchos bienes aquí pone los bienes que tiene los préstamos y demás lo que pagaba las cosas personales las fincas pero los vehículos que es el punto 523 señor director de la página 29 ahí tenemos Chevrolet camioneta Frontier modelo toda bueno año 2022 año 2021 un BMW año 2020 un BMW 2016 un Chevrolet año 2017 un Lexus año 2018 un Chevrolet año 2011 un BMW año 2006 un Cherokee un 2014 entonces bueno ahí van sobre las declaraciones juradas y todo este tipo de vehículos y propiedades y pone incluso una diferencia entre la declaración suya y de su esposa que ocupó un cargo en el Consejo Nacional de la Niñez es imposible en un programa abordar todos los elementos si uno va a la documentación pero vamos señores directores rápidamente a la página que le habíamos pautado que es donde se encuentra el segundo general ahí tienen ustedes el general el imputado Julio Camilo de los Santos Viola dice que en el caso suyo además de tener gran impacto social militar e institucional fue una trama compleja y grave dijo que se hizo con sofisticación discrecionalidad dinero sustraído la inexistencia de fiscalización de los fondos públicos y ahí va desarrollando los dineros que recibía como beneficiario dice vamos a ir bajando poquito a poquito va describiendo por ejemplo un sistema donde recibía partidas económicas pequeñas sigue adelante hasta el próximo cuadro señor director en la página 89 se registra una transferencia al hacer al hacer el análisis dice al hacer un análisis de la información financiera del imputado Julio César de los Santos Viola pudo evidenciarse que el mismo no solamente desvió los recursos destinados a inteligencia en el CUSET sino que recibía transferencias constantes por parte de militares miembros del entramado como son David Agustín Abreu Padilla encargado de cuentas de cobro de Sestur y Miguel Cancú encargado de contabilidad de Sestur Jacob Horacio de la Cruz encargado de combustible de Sestur e Israel Blas Hernández ayudante David Agustín Abreu Padilla que lo vimos ahorita como testigos dice estas transferencias eran realizadas a la cuenta de nómina que tenía de los Santos Viola identificada con el número tal y a continuación ahí dan una relación seguimos de cuadro de transferencias dice además de esta transferencia se puede determinar por la certificación de fecha 27 de agosto del 2021 emitida por el cuerpo de seguridad este es el punto 546 presidencial que desde el 2014 hasta el 2020 le fueron liberados en cheques a nombre del imputado Julio Camilo de los Santos Viola por concepto de pago de gastos para operaciones de inteligencia la cantidad de 738 millones 509 mil pesos y que cuando declaró que es el punto siguiente el encargado de inteligencia dice que ese dinero no fue para labores de inteligencia nos vamos a quedar aquí mañana es otro día y seguiremos hablando de esto que es el expediente digamos no es un expediente es parte porque será parte es solo la solicitud de medidas de coerción prevista a realizarse el próximo jueves mañana le damos otros detalles leemos para que ustedes puedan entender mejor todo lo que pasaba así que gracias por estar esta mañana yo les deseo que pasen un feliz resto del día mañana nos encontramos diciendo la cosa como es nueva vez